que en los últimos días en la costa ecuatoriana se han registrado temperaturas más bajas de lo usual, seguro lo han sentido. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, pronostica que este clima continuará hasta el tercer trimestre del año. Atrás quedaron los días de altas temperaturas, las noches de insomnio producto del intenso calor, que predominó en los primeros meses del año, con registros que superaban los 35 grados centígrados. En estos días de mayo ha cambiado el clima, por lo que ya se comienza a sentir una baja sensación térmica. Claro, porque ahorita hace frío, al menos donde nosotros vivimos hace frío. Cuando yo me levanto, tipo 6 de la mañana, incluso ahí el aire se siente clarito, se ve como estoy en cerro, se siente así la brisa fresquita, fresquita el aire. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, esta sería la nueva característica atmosférica, propia de la temporada que ya se empieza a sentir. A partir del día 21 de correspondiente, el mes de mayo, se ha sentido igualmente una sensación térmica, donde las temperaturas mínimas han comenzado a descender. Debido al enfriamiento que está frente a nuestras costas, esto quiere decir, repercute en la atmósfera, el cual ha provocado este descenso de temperatura, tanto en horas, tanto en noche y madrugada. Según el técnico del INAMI, se pronostica que este clima se extienda hasta el tercer trimestre del 2024. Tanto los meses de frío correspondientes, tanto es junio hasta agosto. Este trimestre igualmente se caracterizan, sobre todo, con temperaturas alrededor, que puede estar llegando a alrededor de 19 grados. El transcurso del día es muy variable, en este caso cielos parcial nublados. En estos meses de bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias pueden ser recurrentes. Porque este golpe de sensación térmica podría provocar algún tipo de resfriado, en este caso, o aumentar las alergias. Tengo gripe, yo me duermo, yo me tapo con cocha, sábana, hace mucho frío. Porque ahorita que hace frío, ahorita tenemos que cuidarnos, porque si nosotros mismos nos cuidamos, ¿quién más nos va a cuidar? Es por eso necesario el uso de abrigos, chompas, gorros o alguna otra vestimenta que pueda protegerlo del frío. Esto informó Daniel Lalama.